La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo, y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado, más de nada. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales, como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología, y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, Historia de la ciencia alemana, y un largo etcétera, en algo así como Historia, Ciencia y Política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Bah, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año, por ejemplo, el intercambio pistolar entre Lakatos y Fedegraven, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulados Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia, 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. El último episodio, episodio 12. La ciencia, ¿tiene que ver algo con la democracia? Luego de una sucesión de gobiernos de facto, en mayo de 1973, se produjo un breve periodo de gobierno democrático con la vuelta después de un exilio de 18 años de Juan Domingo Perón, quien fallece un año después, en 1974. Como presidente, Perón asumió por tercera vez el cargo en septiembre de 1973, luego de la renuncia de Héctor Cámpora, que fallece en 1980, quien había asumido la presidencia de la nación solo por 49 días. En el campo de la educación superior, durante la primera presidencia de Perón en 1948 y por la ley 13.229, fue creada la Universidad Obrera Nacional, la UOM, que tuvo entre sus objetivos principales la formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional. La UOM comenzó a funcionar en 1952 en Buenos Aires. Al año siguiente se fundaron las sedes regionales de Bahía Blanca, La Plata y Avellaneda, a la que se sumó en 1955 la regional de Tucumán. Esta universidad estuvo orientada a la formación en carreras técnicas de ingeniería y emitía el título de ingeniero de fábrica. La actual Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, creada en 1959, reconoce su origen en la UOM. Durante la tercera presidencia en el campo de la educación superior, se destaca la firma de lo que se conoce como la Ley Perón-Taya-Balbín, puesto que surgió de un acuerdo entre el presidente de la nación, Perón, su ministro de Educación, Tayana, y el líder del principal partido de la oposición, Balbín, de la Unión Cívica Radical. Esta ley prácticamente no llegó a tener vigencia, puesto que en marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado contra lo que por ese entonces era la presidenta, en virtud de la defunción del presidente Perón, María Estela Martínez de Perón, lo que dio comienzo a un periodo de dictaduras militares que se extendería hasta diciembre de 1983, en el que asume Raúl Ricardo Alfonsín, fallecido en 2009, como presidente de la nación. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno democrático fue la firma del decreto número 153 barra 83, por el cual se facultaba al Poder Ejecutivo para intervenir las universidades públicas y poner rectores normalizadores. Por este decreto se restablecían los estatutos universitarios vigentes en junio de 1966. Nuevas normativas normalizaron el funcionamiento universitario al derogar la ley de facto vigente, y estas medidas permitieron que se reincorporaran decenas de miles de profesores sesantados durante los años de la dictadura, a la vez que se restituyó la legalidad de la Federación Universitaria Argentina y la eliminación de todas las cláusulas proscriptivas. Los años 90 marcan el inicio de una nueva etapa, y para caracterizar este proceso, el historiador Lamarra divide esta década en dos periodos, desde 1990 a 1995, y de 1995 hasta el 2002. El primer periodo durante la presidencia de Caúl Saloménes se sancionó la Ley Federal de Educación, la Ley 24.195, sancionada en abril de 1993, que, en su normativa, reguló todos los ciclos de enseñanza, desde la educación inicial hasta los posgrados universitarios. En este periodo se produjo una fuerte expansión del sistema universitario, al crearse nueve universidades nacionales, la de La Matanza, la de Quilmes, la General de San Martín, General Sarmiento, la ANUS, los 3 de febrero. Todas estas eran parte del Gran Buenos Aires. Por otro lado, la Universidad de La Rioja y la Universidad de la Patagonia Austral, que anteriormente eran universidades provinciales, se convirtieron en universidades nacionales, y se creó también la Universidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Además, se autorizó la creación de 23 universidades privadas. Ahora, el segundo periodo señalado, en 1995, se sanciona la Ley 24.510, 21 de Educación Superior. Entre otras disposiciones, se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAO, creada con la finalidad de mejorar la calidad de la educación universitaria. Este organismo, dependiente del Ministerio de Educación, comenzó a funcionar en 1996, en la evaluación y en la acreditación de carreras universitarias públicas y privadas, en los ciclos de grado y en los ciclos de posgrado. Una de las innovaciones de mayor alcance de los últimos años, que muestra la necesidad de afianzar políticas públicas para el desarrollo científico-tecnológico, fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el MINCIT, en el año 2007, que concentra a los organismos públicos de financiamiento y la investigación científica del país. Como se aprecia, desde 1810, el desarrollo de la ciencia argentina estuvo condicionado por alternancia entre breves periodos democráticos y largos periodos de dictadura, o periodos de vaciamiento de su capital científico-tecnológico, como producto de la inestabilidad de instituciones políticas y de sus efectos directos sobre la vida universitaria. Este rasgo no es exclusivo de Argentina, sino que se corresponde con el mismo fenómeno registrado en países de la región, y contrasta con los indicadores de desarrollo científico-tecnológico de los países centrales. En estas últimas dos décadas, es decir, del 2020 en adelante, hay una equiparación a las cifras, pero, como señala el especialista argentino en temas de políticas científicas Mario Albornoz, la brecha sigue siendo considerable. En relación a la evolución de los indicadores, cabe destacar que en América Latina ha evolucionado mucho en materia de inversión científica y tecnológica. En el año 2001, la inversión argentina era el 6,9% de inversión en Latinoamérica y la de Brasil el 65%. Pero, en el año 2010, Argentina ya ocupaba el 10%. En cuanto al porcentaje sobre el PBI en la Unión Europea, la inversión científica y tecnológica significa solo el 2% del total del PBI. En Iberoamérica, por su parte, se está llegando al 1%, aunque sin España el porcentaje se reduce al 0,75%. En el caso de Argentina, la inversión científica y tecnológica está al orden del 0,62% del PBI, que ha avanzado mucho y, como se decía anteriormente, el desafío va a ser llegar siempre al 1%. Ante el reciente cambio de gobierno, es oportuno realizar un balance de lo contencido en ciencia y tecnología en nuestro país en los últimos 12 años y mantener un debate profundo sobre el camino recorrido y por recorrer. Existe consenso en reconocer el esfuerzo realizado por el Estado durante el periodo 2003 al 2015, que no solo multiplicó por factor 7 a los presupuestos de las universidades y el CONICET, expresados siempre en dólares estadounidenses, sino que también colocó en el centro de la escena del conocimiento como insumo para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos. Entre los avasos reconocidos, señala la historiadora Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, cabe mencionar la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el MINISIT, el que hemos mencionado, la política de formación de recursos humanos en el CONICET, que alcanzó a 9.000 investigadores y 10.000 becarios para el 2015, habiendo partido solo de 3.500 investigadores y 1.800 becarios para el 2003, el incremento de centros de investigadores del CONICET Universidad, que pasaron de 100 en el 2003 a 230 en el 2015 y la construcción de más de 150 metros cuadrados de laboratorios. También cabe mencionar el estímulo de la transferencia del conocimiento a la sociedad a través de una nueva forma de evaluación de los científicos, fomentado por la asociación pública-privada y creando empresas de base tecnológica como el ITEC, el IPF del CONICET. Analizaremos entonces resultados obtenidos por el propio Sistema de Ciencia y Tecnología sobre la base de dos aspectos, la de la producción de conocimiento de alto impacto internacional y los avances tecnológicos sociales. En el primer caso, la producción de conocimiento de alto impacto internacional, es usual utilizar la cantidad de trabajos científicos publicados y comparar esta cifra con la de otros países de la región. Para ello, se puede utilizar, por ejemplo, un artículo de la prestigiosa revista Nature que hace un análisis exhaustivo de la ciencia americana del sur. El artículo es Sud America by Numbers, Nature, el del 12 de 6 de 2014. En el se presentan datos de producción de artículos científicos por país y su impacto internacional. Al normalizar la cantidad de artículos publicados por habitantes, se verá que la Argentina ocupa el segundo lugar en la región luego de Chile. Pero más importante que la Argentina lo supera en el impacto internacional de dicha producción. Nature destaca que la Argentina se encuentra por encima de la media mundial en el impacto internacional de su producción científica y resalta su fortaleza en la cantidad de investigadores, ambos aspectos que hoy parecen ser criticados incluso por quienes ayudan a gestarlo. Las cifras de Nature demuestran que la igualdad de producción científica por habitante, nuestro país supera en el impacto internacional a Brasil, quien se encuentra debajo de la media mundial, y a Colombia en ambos aspectos. Es de destacar que nuestros logros en la Argentina se alcanzan con una gran autonomía científica. Esto dice la historiadora Ambrosini Iberaldi. Con un bajo porcentaje de colaboración internacional, mientras que Perú y Chile presentan alto impacto, pero siempre dependiendo de trabajos dirigidos por grupos extranjeros. El avance de la ciencia argentina también surge de otros estudios. El CONICET pasó de la posición 144 que ocupaba en el 2002 a la posición 79 en el 2014, entre las 5.000 instituciones más importantes en el mundo. Este dato viene de la CIR Global Report del 2014. La creación del Instituto Max Planck CONICET de Biosciencia en Buenos Aires, uno de los tres que se posee en el exterior, los otros están en China y Estados Unidos. La membresía de la Argentina en la European Molecular Biology Organization, EMBO, uno de los dos países extraeuropeos junto con Australia, y la instalación del moderno Observatorio de Geodesia con Alemania, el BKG CONICET cerca de La Plata, son pruebas del reconocimiento internacional a la ciencia argentina actual. En el segundo plano, la transferencia hacia la sociedad, dice Ambrosini Iberaldi que tomar solo como indicador el número de patentes va a ser engañoso, porque es bien conocido que muchos desarrollos patentados nunca alcanzan el mercado. Un indicador interesante podría ser el de la producción de conocimiento para la innovación tecnológica, el CIR Global Report. Este informe nos dice cuántas veces los trabajadores, los trabajos generados por una institución, son utilizados para patentes internacionales. En el observa que el CONICET avanzó del puesto 339 en el 2009 al puesto 191 en el 2014, entre un total de 5.000 instituciones del mundo. Sin embargo, la mayoría de esas patentes no son nacionales. El conocimiento generado en Argentina es usado por desarrolladores internacionales de tecnología, pero no por los productores locales, que muestran poco interés en apropiarse del conocimiento desarrollado localmente. Por el contrario, fue el Estado quien parecería haber demostrado un interés en desarrollar tecnología. Así, los científicos y tecnólogos argentinos fueron artífices de logros en tecnología espacial, por ejemplo, el ARSAT-CENAE-INVAP, en tecnología nuclear, como el CNA o la NASA, en tecnología alimentaria, con el desarrollo de semillas, y además de numerosos productos biotecnológicos para la salud que esperan poder ser transferidos. Estas tecnologías son solo dominadas por un selecto club de naciones y ningún país de América Latina aún es capaz de poseerlas en su conjunto. También son dignas de ser destacados los proyectos MinPlan y Mindef que crearon pymes tecnológicas. Todo esto se realizó con una política de financiamiento sostenido a través de subsidios, becas y salarios, que a pesar de presentar retrasos en sus montos, pudieron crear un conjunto de condiciones al menos atractivas para el entorno de centenares de investigadores argentinos radicadas en el exterior y le permitieron a la ciencia argentina mantener cierto liderazgo en la región y mantener un aumento en su visibilidad internacional. En este escenario, el balance es sin duda altamente positivo en producción científica, impacto internacional, autonomía y capacidades tecnológicas. Ahora bien, siguiendo a SUA, podemos decir que el pasado reciente no puede ser juzgado, solo podemos actuar sobre él. Hay un fenómeno que parece caracterizar a las últimas décadas de la ciencia argentina, un desplazamiento del centro de gravitación, originalmente ubicado en investigación fundamental y ahora orientado hacia los desarrollos tecnológicos, lo que parece verificarse en un cierto crepúsculo relativo a la ciencia básica y un crecimiento de la tecnología. Entre el siglo XX y el siglo XXI, Argentina ha tratado de estar en la competición de la producción de alta tecnología. Por ejemplo, con la empresa INVAD, nacida en el seno de SNA y el Baceno, en la creación de satélites, equipos médicos de radioterapia, oncología, radio diagnóstico, reactores de investigación, combustibles, plantas pilotos para aplicación de elementos combustibles y radares. También asociado a esto tenemos el programa satelital de la CONAEA, una serie de satélites SAC, SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D, todos fabricados en el INVAD. En noviembre de 1966 fue puesto en órbita el primer satélite científico argentino, el SAC-B, para estudiar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía transportados por un enviador. El SAC-A fracasó en su lanzamiento en el 98 y en noviembre del 2000 entró en órbita el SAC-C, que es un satélite de observación terrestre del territorio nacional y de la región, para la detección de catástrofes naturales y medio ambiente. En 2010 se terminó de construir el SAC-D, que, a través del instrumental de la NASA, medirá la salinidad en los océanos, además de otras variables ambientales como humedad en los suelos y distribución de los suelos marinos. Por otro lado, en la Argentina también hay un crecimiento en la ingeniería genética. Expresaron el surgimiento de decenas de empresas de bioingeniería que producen todo tipo de productos químicos en las áreas de la salud humana, la explotación agropecuaria y los alimentos. En particular hay que mencionarse los cultivos transgénicos y la clonación de bovinos transgénicos productores de hormona de crecimiento. Como se entiende, no se está tratando de analizar todos estos casos, que pertenecen a la historia reciente de la ciencia y tecnología argentina, pero podemos señalar que, en comparación con lo sucedido en los primeros dos tercios del siglo XX, lo que ahora está tomando protagonismo es el desarrollo tecnológico. ¿Hasta qué punto? Bueno, esto depende de las políticas científicas particulares de los distintos gobiernos que suceden desde el 2010 al 2023, hoy, en este año en vigencia. Por otro lado, también es obvio que el discurso oficial sobre la ciencia en los últimos 30 años, es decir, desde que llegó la democracia, lo concibe casi exclusivamente como una fuente de innovación tecnológica, en última instancia como un motor de la maquinaria productiva agropecuaria e industrial. En este sentido, la ciencia es, ante todo, como una parcela de la economía y no de la cultura argentina. Este estado goza esto totalmente sintónico con los cambios operados a nivel mundial a partir de la década de 1980. En Occidente, al menos, la gravitación del complejo científico, tecnológico e industrial suele, al menos en parte, equilibrarse por, quizás algo pequeño, pero culturalmente significativo, presencia de investigaciones desinteresadas en las universidades y otros centros. Entre nosotros, esta función está, en buena medida, a cargo del CONICET y las casas de alto estudio. Este fenómeno de desplazamiento del peso de la financiación pública hacia los desarrollos tecnológicos parecería estar enraizado en el espectacular crecimiento que tuvo la ciencia argentina durante los primeros dos tercios del siglo XX. Es muy difícil imaginar la ingeniería nuclear sin la investigación básica de la CNA, ya que es sabido que la tecnología nuclear depende del conocimiento científico básico de un enorme abanico de disciplinas de la física, la química y la matemática. Por su parte, ¿cómo se entiende la ingeniería genética sin la tradición de investigar en genética vegetal o sin la históricamente reciente biología molecular? La biología molecular se edificó sobre una base institucional previa. Los primeros laboratorios aparecieron a fines de la década de 50 en el Instituto Malbran, el Departamento de Genética Bacteriana, y la División de Biología Molecular dirigida por Mainstein. Y luego aparecen también grupos del Instituto Camponar, entrenados en la investigación sobre el mecanismo de regulación de la síntesis proteica de los que se desprendieron en el Instituto de Investigación de Ingeniería Genética y Biología Molecular y otros demás centros. Aún así, como nos presenta el sociólogo de la ciencia Pablo Kramer, los líderes de la generación bioquímica no impulsaron con entusiasmo el haciamiento de esta especialidad. De todos modos, esta tuvo su nacimiento y su condición de posibilidad en la Argentina en la red institucional y científica de la gran tradición de espisiología y bioquímica. Es cierto, sin embargo, que hubo tradiciones más puramente tecnológicas. Por ejemplo, la de las ciencias de materiales iniciadas por Jorge Sábato en el CNA en 1975 y también la olvidada historia de los cohetes y la investigación del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales del IIAE, que incluyó el envío al Espacio de Animales de Experimentación. El 11 de abril de 1967, un cohete, Yalara, envió una biocápsula al ratón Belisario a 2.300 metros de altura. El 23 de diciembre de 1969, el mono Juan fue lanzado del Chamical en el Canopus 2. Como señala Pablo León, el historiador, estos casos, la Argentina fue el cuarto país en efectuar experiencias bioespaciales después de Estados Unidos, Rusia y Francia. Como tercer ejemplo está la cirugía cardiovascular. La cirugía es una tecnología médica. Por cierto, la Escuela Quirúrgica Argentina, desde Enrique y Ricardo Finoquieto, fue internacionalmente reconocida en particular por sus innovaciones técnicas e instrumentales. Su cúspide fue claramente la cirugía cardiovascular con la técnica del bypass coronario de vena safena que René Favaloro, fallecido en el 2000, llevó a cabo por primera vez el 19 de octubre de 1967 en Cleveland Clinic de Ohio. Muy poco después, el mismo Favaloro utilizó el bypass de emergencia, el infarto agudo de miocardio y la anastomosis directa entre la arteria mamaria y la coronaria izquierda al descendente. Esta técnica quirúrgica salva diariamente miles de vidas en todo el mundo. Menos de dos años más tarde, el 4 de abril de 1969, Denton Cooley instaló en Texas Heart Institute el primer corazón artificial diseñado por el cardio cirujano argentino Domingo Liota. No es acá la intención entrar en discutir las relaciones entre ciencia básica y tecnología, pero no es necesario tampoco ingresar en decisiones de incierto resultado para ver que a pesar de las excepciones que tiene la historia argentina, al menos una parte considerable de los actuales desarrollos tecnológicos se nutren de ese humus fértil del brillante periodo de investigación básica en dos grandes pirales de la ciencia argentina, la biomedicina y la física nuclear, cuyo futuro parecería estar ahora abierto. Estamos, pregunta Sua, atravesando una situación análoga a la que el historiador Babini describió para la década de 1890, cuando una explosión de investigación original sobre las ciencias naturales sucedió un deslizamiento hacia la ingeniería y las ciencias aplicadas. Bueno, hay límites sobre esta hipótesis, pero las relaciones entre ciencia, tecnología, economía y sociedad al comienzo de este milenio son tan distintas que parecería ser incompatibles con las relaciones que había entre ciencia, ingeniería, tecnología y economía en el siglo XIX. Aún así, parecería que hay un tema para explotar o analizar en detalle. Hay que recordar que después del giro de 1890, en caso de que la transición haya existido de ciencias básicas e ingeniería, se advino un periodo de unas pocas décadas en la que se encontraron los aportes más brillantes de la ciencia argentina al descubrimiento del funcionamiento del universo. En muchos casos, a lo largo de nuestra historia, los argentinos parecerían arraigarse en tratar de contestar a las grandes preguntas de los estudios científicos. En efecto, hay una ansia de investigar y descubrir en el trabajo de las ciencias argentinas que se ha dado a lo largo de más de dos ciclos a tal punto de, quizás, ganarse un pequeño lugar en la historia de la ciencia universal. Es por eso que quizás también hay que entender que la ciencia desarrollada en Argentina no tiene una gloria silenciosa como afirma Suba, sino que tiene simplemente una gloria que tenemos que reconocer. Bueno, hemos finalizado nuestra extraña saga la historia de la ciencia argentina desde el virreinato del río de la plata hasta la vuelta de la democracia 200 años del digo que investigo lo que quiero pero, en realidad, investigo lo que puedo. Recuerden que me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Verdad y pensar la ciencia hoy y la epistemología entre teorías, modelos y valores. Pero apoyado con las lecturas de Miguel de Azúa, La ciencia de mayo, La cultura científica en el río de Plata, también de Azúa, Una gloria silenciosa, Dos ciclos de ciencia argentina. Después, con los análisis de José Bavini, Historia de la ciencia argentina. También he tomado un poco del libro de Diego Hurtado, La ciencia argentina, un proyecto inconcluso, 1930-2000. Y por último, unos retoques o unos pequeños aportes del libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en dictadura, trayectorias, agenda de investigación y políticas represivas en Argentina. Espero que algo bueno haya salido de todo esto, al menos aprender que los podcasts de epistemología cumplen todo lo que uno espera de una palabra como epistemología.